Aprende a apreciar las cosas pequeñas, esas que no se ven día a día, pero que poco a poco forman tus pensamientos, tus ideas y lo que eres. Escucha los consejos de tus conocidos, pensando si tienes razón, porque para estos casos que hay dudas siempre actúa el corazón y no hay más idea que la que te da un corazón herido, capaz de sacar lo mejor de sí mismo, pensando siempre en tu beneficio. Aprendiendo a que seas humano y luego persona, que no te quieran por lo que aparentas, porque aparte esa parte se reparte entre gente que viene y que va, pasajeros que cogen trenes de estaciones cortas, en las que cuando te van a dar la clave del problema se bajan en su destino. Cabrearse con otros niños y al rato como si nunca hubiera pasado nada, pues pesaba más la felicidad que el orgullo. Recordad la adolescencia y todo lo vivido, amigos, enemigos, amistades, novios, sitios visitados, cosas, baladíes. Mientras te mantienes erecto, en ese banco oyendo el zumbar de las vías, imaginando que ese puede ser tu futuro. Debes de saber que no todo es como lo observas. Al rato el reloj marca las diez y si lo vuelves a mirar otra vez ya son las seis. Y así día a día pasas, viviendo idiotizado con amigos que dan el pego por no darle el palo, recordando viejos tiempos ya guardados que no interesan, parece que pesa más no verse meses que estar años aguantando todo tipo de memeces y encima ni se agradecen. Aprende a vivir en gerundio, porque el pasado ya es historia y el futuro es incierto, pues el pasado ya ha pasado y el futuro todavía no ha llegado. Vive el momento, vive tu destino, cada segundo minuto u hora como si de los últimos instantes se tratara.